Muy bien, veníamos del video anterior, donde teníamos una conexión entre dos personas que hablan El cambio que vamos a hacer aquí es el siguiente, vamos a decir que Juan es adulto y que Pedro es un niño Y que Juan es el papá de Pedro Ahora, vamos a tener otra persona que va a ser un hermano de Pedro, que sería Luis Bueno, para no confundir, este va a ser Pedrito y este Luisito, y Juan es el padre de los dos niños Únicamente vamos a convertir esto en punteros, por lo tanto en vez de puntitos se ponen flechas Pero el resultado siempre es el mismo Así, obviamente como son punteros necesitamos memoria dinámica, de esta manera Y como es memoria dinámica es necesario liberar la memoria al final Entonces hacemos, eliminas a Juan, eliminas Pedrito y eliminas Luisito Aquí la conversación que se lleva a cabo la vamos a eliminar Aquí vamos a ponerle a Luisito su nombre Luisito El papá le va a hablar a sus hijos y les va a decir cosas, entonces a Juan, que es el padre Lo vamos a conectar con los hijos Pedrito Y a Juan lo voy a conectar con Luisito De esa manera, cuando Juan hable, va a poder hablarle a los dos al mismo tiempo El único problema es que el puntero que está aquí es un amigo, no son sus hijos Necesitamos una lista de hijos, no de amigos Entonces vamos a incluir acá una lista De esta manera Y en vez de tener Un solo puntero De persona, tendremos una lista De punteros de persona Que son los hijos De Juan Igual en este caso también Pedrito Es una persona, también Pedrito podría tener hijos Si es que Pedrito en realidad Es un adulto y Juan un viejo Pedro y Luis Pedrito y Luisito en realidad no son niños Pero tienen hijos Es decir, todos son hijos Una persona puede ser padre y tener hijos Y esos hijos, tener más hijos No importa Por eso es que una persona tiene hijos Y a la vez es padre Y a la vez es hijo Entonces Aquí en el Conecta Lo que va a suceder es Que va a tomar La lista de hijos Y le va a agregar con pushback El nuevo La nueva persona El nuevo hijo O cualquier Es un hijo Llamémosle hijo En vez de otra Agrega a un hijo De esa manera Cuando hable Entonces cuando hable Tiene que ser que todos escuchen En este caso El amigo no existe Sino que todos deben escuchar Vamos a copiar El habla Este de habla lo copio Y elimino la implementación Nos quedamos con el Prototipo allí Y acá abajo Vamos a volver a poner Ese prototipo Pegamos esto Y le damos aquí Persona Y en vez de que escuche Un amigo Escucharán todos los hijos Para ello Vamos a hacer un List Persona puntero Iterador Y Y vamos a hacer un for Para recorrer la lista Sería Hijos Punto principio Begin I Diferente de Hijos Punto final Que sería End Y aumentamos I O sea lo vamos avanzando Y aquí en vez de amigo Hacemos I Bueno Asterisco I Do otra vez Asterisco Punto Escucha Bueno Vamos a ver si esto Funciona Compila Vamos a ver si compila Si compila Ahora Juan Hablara Va a decir Hola Hijos Entonces deberían Escucharlo Los hijos Vamos a ver Dice Juan ha dicho Hola hijos Y Pedro Y Luis Lo escucharon Ahí dice Pedro Ha escuchado Esto Y Luisito También ha escuchado Eso Y estás eliminando La memoria De los tres Pero no sería Buena idea Pensar Bueno Si yo destruyo Al papá Con que yo Destruya Al papá Que automáticamente Se destruyan Sus hijos Es decir La memoria dinámica Cuando libero La memoria dinámica De Juan Que se destruya La memoria dinámica De los dos hijos ¿Cómo hago Para que Con un delete Se hagan automáticamente Los otros dos Eso es una Jerarquía De objetos Es decir Este objeto Depende del otro objeto Esta persona Depende de la otra persona Para ello Tenemos que irnos Hasta acá En el constructor Y aquí Recibir Un puntero Que se llamará Padre Y el padre Lo que va a hacer Es lo siguiente El hijo Va a tomar al padre Y le va a decir Oye Yo soy parte De tus hijos Y me quiero agregar ahí Entonces le dice Papá Dame la lista De hijos Y me voy a agregar A ella Con pushback Me voy a agregar Yo a mi mismo Que soy tu hijo Es decir Me agrego Así This Es el puntero Hacia el hijo Actual De esta manera El hijo Se agrega Al padre Así de simple Ahora Cuando Juan No tiene Padre Porque Juan Juan es el padre Es el padre De todos Él no recibe El padre De Juan Porque Juan No tiene padre Entonces para que se permita eso Aquí Vamos a decir que el padre Puede valer cero O nul Es lo mismo Como usted guste Nul o cero Dejamoslo nul Que es lo mismo Que poner cero Un puntero nulo O un puntero Que apunta a cero Es como si no hubiera nada Entonces De esta manera Se agrega El hijo A la persona En el destructor De la persona Que lo vamos a hacer Acá el destructor Se hace con Símbolo Este Nombre de la clase Y ahí se declara Para implementar Acá al final Hacemos void Perdón No es void Simplemente es persona Buscamos el destructor Aquí está Este simplemente Va a recorrer La lista de hijos Para irlos borrando De la memoria Con un iterador Llamado i Hacemos el for i igual a Hijos punto Inicio i diferente de final Y avanzando con la i Y aquí elimina La memoria De cada hijo Entonces Si tú haces Eliminar Juan Automáticamente Eliminas A los hijos Entonces ¿Para qué eliminamos A los hijos? Si automáticamente Se van a eliminar Así de simple Para verificar Que se eliminó Aquí vamos a decir Nombre Ha sido Eliminado Entonces Si liberas A Juan Automáticamente Liberaste A los hijos Pero parece Que tenemos Problemas Porque me olvidé De especificar Aquí Que Pedrito Su papá Es Juan Y que Luisito Su papá Es Juan Simplemente Aquí pones El padre De Pedro Y aquí El de Luis De esa manera Eliminaste A Juan Y eliminaste También a los demás Pero veo que tengo Problemas Tengo problemas Aquí Ah muy bien Si si Acá Es obvio Que Juan No tiene padre ¿No? Entonces El constructor Lo vamos a implementar Fuera de la clase Copiamos Y Punto y coma Aquí Venimos acá Al final Y aquí Vamos a poner El constructor Pegar Y aquí ponemos Persona Muy bien Únicamente Cuando el padre Es diferente de null Es cuando Podemos agregarle Hijos ¿No? Preguntamos aquí Si padre Es diferente de null Podremos agregarle Hijos Y ya Ahora sí Va a funcionar Y lo vamos a ver Ahora qué Problemas Eh ¿Qué sucede acá? Dice Ah si si Que aquí dice null O sea aquí estoy poniendo El parámetro El argumento Por defecto Pero debe ponerse Acá Donde ya está ¿No? No debes repetirlo Con que lo dejes aquí En el prototipo Lo dejas Y en la implementación No lo tienes que poner Se sobreentiende Se sobreentiende Y bien Continuamos Ahora tenemos problemas De memoria Vamos a ver Qué pasó Con el debugger Vamos a ver Aquí en el destructor Está el problema Dice que la i No es accesible Bueno vamos a ver Por qué Esta i Es el iterador De la lista de personas Y la lista de personas Es esta Son los hijos Bueno voy a investigar Qué sucedió Y regresaré Ya descubrí el problema El problema Es en el método De conecta Que está por aquí A ver dónde está Aquí El conecta Hace un pushback De hijos Y el constructor También Ese es un error Entonces vamos a dar Por sentado Que automáticamente El padre Se conecta Con los hijos No es necesario Este conecta De aquí Lo voy a borrar Y Entonces Este de conecta Aquí no es necesario Porque Juan Como es el padre De Pedro Y también el padre De Luis Automáticamente Está conectado A ellos Desde aquí Entonces Para qué conectarlos Otra vez No es necesario Simplemente Juan Le va a hablar A los hijos Y luego se va a ir Juan Se va a borrar Al mismo tiempo Se va a eliminar Cada hijo de Juan Vamos a ver Aquí está Juan ha dicho Hola hijos Pedro y Luis Escucharon Hola hijos Juan se eliminó Y Pedro y Luis También Sin tener que Eliminarlos Por separado No los eliminas Por separado Simplemente eliminas Al padre Entonces Hasta aquí el video Nos vemos en el siguiente